Pero si yo lo afilio a Él y yo me siento con Él y yo lo ayudo a escribir mínimo 50 nombres, no menos Por eso le digo, cuando me voy a venir contigo mañana adelante una lista de 50 nombres, cuando yo llego ya hay algo corrido pero yo me siento terminar eso Yo me tengo que asegurar que ese día Dios salga de esa casa y que por lo menos Él tenga ¿cuántos nombres? De 50 a 100 nombres, querido Yo sé que a Él, ya yo estoy preparado para eso, le va a dar estreñimiento mental Que después de los 10 nombres dice, ay no sé a quién me va a poner ahí Y en el celular tiene como 200 nombres en el celular Vamos a vaciar el celular, le digo, vamos a vaciarlo Después que yo vacío esa lista Lo segundo que hago es que por lo menos las primeras 15 a 20 llamadas las voy a hacer con Él Mira nosotros hay un momento que descuidamos eso Porque el negocio creció tanto en Puerto Rico Que se formó un arroz con pollo Que descuidamos eso Pero ahora estamos retomando lo que nos funcionó el primer año a nosotros Yo era muy GI con eso Por eso yo en el mes 10 Yo tenía 100 mil puntos en mi grupo En el mes 10 yo era internacional En el mes 12 yo estaba en 10 mil dólares En el mes 24 yo era oro Con casi 300 y pico mil puntos Pero era que nosotros éramos muy disciplinados Te di el plan, paquete de seguimiento Lo recogí, seguimiento Vamos a sentarnos, empresarial Vamos a escribir nombres Ahora vamos a llamar a esa gente Yo le decía a él Por ejemplo si fuera José José Vamos a llamar a André Porque André es el primero que aparece en la lista Que es el mejor ahí El de mayor ambición El de mayor deseo de triunfar Vamos a llamarlo Y dile a Andrés Que tú estás aquí reunido con Ángel Molina Mirá lo que nosotros hacíamos Yo no tenía un centavo en el bolsillo Un carro que estaba chocado por todas partes Un traje poliéster La corbata aquella era tan finita Que si el sol le daba se cogía fuego Y yo le decía a José José llámate a Andrés Dile que aquí está contigo Ángel Molina Cuando te pregunto a ti Dile Es uno de los líderes más poderosos en la INT Y sin un centavo en el bolsillo Todo está aquí hasta y tú Y dile Que estamos haciendo un negocio juntos Y que tú le hablaste a mí de él Y que yo quiero conocerlo Nada más ¿Qué hacía José? Andrés ¿Cómo estás? Estoy aquí con Ángel Molina ¿Quién Ángel Molina? Ángel Molina Un hombre muy exitoso Estamos haciendo un negocio juntos Y él le hablé de ti Quiere conocerte Te lo voy a pasar al teléfono Ya Ya José hizo su parte Edificarme ¿Quién va a hacer la invitación? Yo, él no sabe Andrés ¿Cómo te encuentras? Estoy aquí con José Estamos organizando un proyecto de negocio A nivel internacional Y por lo que escuché de José Tú puedes ser parte de nuestro equipo Porque vieron que tú eres así Y empiezo a quedificarlo a él Empiezo a elevarlo Eres un hombre emprendedor Eres un buen amigo Eres leal Eres fiel Y quiero conocerte Y quiero conocerte José ¿Tú crees que puedes estar con nosotros aquí reunidos El día tal? ¿Le doy la fecha de qué? ¿De la primera qué? Déjame ver No, no, que José Mira Andrés Yo quisiera conocerte Pero yo estoy muy ocupado Si no puede venirme a visa Porque hay otra gente que sí está interesada Pero me interesa conocerte a ti Porque me hablan de ti Postura en la invitación ¿Puedes estar José? Sí, estaré ahí ¿A qué hora va a ser? A tal hora Y me preparo para las dos preguntas Yo las sé contestar Me va a preguntar ¿Y de qué se trata? Precisamente De lo que se trata En la reunión Tenemos prisa ahora Pero te pregunto Que toda esa información Te la voy a conocer ¿Dónde? ¿Ya? La segunda pregunta ¿Qué productos son? Mira Andrés Son tantos Que si empiezo a explicarte ahora Nos tomaría toda la noche Pero te prometo Que toda esa información Aquí va a estar Lista para ti Así que José Fue un placer Conocerte Te bendigo Andrés Nos vemos el día tarde En la casa de José Digo José José Te va a preguntar lo mismo ¿Qué vas a contestar? Lo mismo que yo contesté O dile Yo estoy empezando Y no sé explicarte bien Y lo dejo listo Para hacer 15 o 20 llamadas así Por amor a Dios Si usted hace 20 llamadas así Y luego José hace 30 más No te va a llegar nadie A la reunión a la casa Nuestros primeros planes Aquí en Puerto Rico Las casas todas estaban Llenas Y la gente que hace esto Siempre las casas se les llenan No me diga que no está funcionando Porque ya fuera gente Buscando negocio Aquí en Puerto Rico Todos los meses Llegan multiones nuevos Y todos llenan salones Hay gente buscando algo Y que usted No se ha detenido Hacer las que Hacer No una llamada Si llamas a uno ¿Quién te va a llegar? Nadie Cada vez que me dicen a mí Mira me confirmaron 5 Yo empiezo Me pongo nervioso Llama un pal más No, ya los 5 vienen Ya con esos 5 Llegamos a mi salita Dios mío Yo sé lo que me espera ese día Un viaje para un 8 Por eso digo No, no Sigue llamando Sigue Ley de promedio Entonces Si usted me pregunta a mí En el momento que está en negocio Yo se lo deseo ahorita a Monti Que hablaba con Monti hoy Que Monti está en otro negocio Y dice Mira Monti Dime que negocio en Puerto Rico Tiene la oportunidad Que tenemos otro en For Life Y no lo estaba sacando del negocio Y no lo estaba explicando Que nosotros Tenemos una bendición Que cualquiera Si tú quieres decir No tengo eso funciona Aquí está Angel Molina Mira el carro que maneja Un Porsche Mira el carro de su esposo Una Audi Va a comprar un Mercedes-Benz Cash Tiene dos casas Tenemos los resultados Aquí está Juan Rosado Aquí está Rafaela Cientos de personas Ganando miles de dólares En el mundo Usted no ha capitalizado eso Y está ahí todavía Es que no va a decir Si le hablo o no le hablo Sabe tener gente con resultados Cuando Angüen explotó en Puerto Rico Un hombre llamado Iván Morales ¿Sabe qué hacían ellos? Toda su gente decían Quiero que conozcas a Iván Quiero que diga a Iván Y ponían un video de Iván Morales La gente se afiraban por manada Solo por los que Resultado Y cuando tú miras Resultado de Iván Morales Verso lo que nosotros tenemos ahora Y nada se compara Cheque que se yo 30.000, 40.000 dólares Nosotros no ganamos más de 100.000 De todos los meses Es otro nivel Pero la gente No están capitalizando ¿Qué? Los resultados No estamos hablando Estamos muy 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 de principios Y valores Que parecemos que es una iglesia Allá Que no es que no te va a hablar Del carro No te va a hablar De la Y le dió un día El niño Nosotros vamos a ir con esto El mundo tiene que saber Los resultados Y el niño La gente no sabe Que tú andes un macerati La gente tiene que saberlo Porque la gente está diciendo Funciona Pero déjame ver La gente está así Entonces usted tiene ya Estilos de vida Videos en Youtube Tienes todo El que yo que he invitado hoy ¿Qué vio al frente ahí? Un Panamera ¿Cuánta gente en Puerto Rico Maneja un Panamera? O sea, la gente te dice Esta gente está en otro nivel Pero nosotros no estamos ¿Qué? Capitalizando Entonces yo creo hoy Y no me lo interpreta Que en mí no hay nada de orgullo Quiero motivarte A que tú uses Lo que a nosotros nos tomó Años para construir Tú uses los recursos Un recurso como Rafaela Una mujer que empezó de cero Con todo lo que ha logrado Por amor a Dios Vamos a usar esa imagen ¿Qué hacen las compañías? No usan imagen ¿Por qué la ni vendió tanto? La tenis que más vendió ¿Por qué usaron la imagen de quién? Michael Jordan No usaron al toallero Para promover los tenis ¿A quién usaron? Al de los resultados Búsquese Hoy en día ¿Quién es? Kobe Bryant Librón ¿Por qué? Porque son la gente Que tienen el resultado Casi yo al principio Ay, pero ¿cuándo usted gana? No, no, olvídate de mí Yo estoy empezando Yo conozco a la gente que gana Conozco a Juan Rosado O han llegado en su Mercedes-Benz Conozco a el doctor Nevares Yo usaba los recursos Si yo andaba a un Mirage Que el baúl estaba Más raro con un alambre ¿De qué recurso? ¿De qué iba a hablar yo? O sea, la gente está diciendo Ahí sentado Que yo no tengo resultados Y cuando yo empecé ¿Qué tenía yo? Cuando John Jiménez empezó Andaba con un Volvo Que el cristal no le bajaba Y la gota de sudor De nosotros para los planes Increíble Y hace los cambios Los cambios No los cogía Pero así empezamos el negocio Usted tiene que aprovechar Lo que está pasando En este tipo de cosas Muy importante Que te suscribas en el canal Ponle al final de este video Abajo La pantallita En suscríbete Marca la campanita Para que recibas notificaciones De nosotros continuamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!